Música Cuando uno tiene que alimentar rumiantes principalmente, aparte de los nutrientes tradicionales como es la energía, la fibra, el agua, vitaminas y minerales, tenemos que tener presente que la fibra es un nutriente más, que se requiere para un correcto funcionamiento del rumen y para tener un animal saludable. Para que esta fibra realmente sea efectiva, provoque la rumia y la salivación, dentro de los rumiantes debemos conocer que puede tener dos tipos de efectos, es decir, lo que es la fibra química, que esta es fermentada por los microorganismos para obtener nutrientes, pero también tiene una forma física que es lo que denominamos fibra efectiva y que es la que realmente provoca la rumia y que de esta manera mantengamos un rumen en la mejor condición. Para poder controlar este proceso se utiliza este separador de partículas desarrollado en la Universidad de Pensilvania, es decir, se denomina el separador de partículas Penn State y que consta de cuatro bandejas. La utilización es para poder regular en el momento del picado y de esa manera determinar cuál es la longitud teórica de corte óptima que yo tengo de acuerdo al planteo y también para que posteriormente, una vez que yo tenga confeccionada mi ración, sepa cuál es el nivel de fibra que tengo. Para ello se pesa una determinada cantidad, para silajes normalmente trabajamos con 500 gramos, para raciones totalmente mezcladas entre 400 y 500 gramos y se depositan sobre la bandeja superior que tiene la característica de tener orificios o cribas de 19 milímetros. La segunda bandeja tiene orificios de 8 milímetros, la tercera bandeja tiene un tejido con ranuras de 1,67 milímetros y por último es ciego. Por lo cual, a través de un proceso de zarandeo horizontal, enérgico, que tiene un determinado protocolo, arriba me van a quedar las partículas mayores a 19 milímetros, que son las que consideramos como fibra efectiva. En la segunda bandeja me van a quedar las partículas entre 8 y 19 milímetros. En la tercera bandeja me van a quedar las partículas entre 1,67 y 8 milímetros y abajo las menores a 1,67. El procedimiento es depositar esta cantidad pesada, se agita enérgicamente 5 veces, se gira a 90 grados, se vuelve a agitar 5 veces, se vuelve a agitar 90 grados 5 veces, se hace 8 rotaciones de 90 grados. Posteriormente, como vemos acá, se han estratificado, en cada una de las bandejas quedan las partículas y estas se pesan, yo sabiendo el peso original, por ejemplo, 400 gramos, si peso lo que ha quedado acá, por porcentaje sé que cantidad de partículas mayores de 19 milímetros que van a tener específicamente la función de ser fibra efectiva va a tener miración. Posteriormente, peso lo que hay en la segunda bandeja, que esto es el alimento más fermentecible que va a ser utilizado por las bacterias para producir ácidos grasos volátiles, la fibra. Estas son partículas más pequeñas, ya que tienden normalmente a precipitarse y que en caso de tener alta velocidad de pasaje, normalmente la podemos encontrar en fecas sin ser digeridas. Y por último, las partículas de mayor densidad y de menor tamaño, que estas en muy poco tiempo pasan a la parte basal de lo que es el rumen y tienen algunas dificultades para ser digeridas. Cuando nosotros evaluamos también la ración, tenemos que ver, o en un silaje en particular, como en este caso, que el grano debería quedar o en esta tercera bandeja o muy procesado en la cuarta bandeja. ¿Qué es lo que pasa si yo lo encuentro en esta segunda bandeja? Es muy probable que este grano, que no ha estado procesado ni partido, si yo tengo altas tasas ruminales, aparezcan en fecas o en el estiércol y no se ha aprovechado ni se ha digerido. En realidad, de acuerdo al tipo de producción, las exigencias de fibra que van a tener cada uno de los animales son distintas. Por lo general, las vacas lecheras son bastante más exigentes, necesitan mayor nivel de rumia para poder mantener estable su pH en alrededor de 6 y de esta manera que se desarrollen bacterias, tanto que puedan utilizar el grano como la fibra. En este caso, los valores están alrededor de entre el 14, 15 y 16% de acuerdo al origen de la fibra. Cuando estamos trabajando en sistemas de producción de carne, en feedlot, probablemente sean mucho menos demandantes y podemos trabajar con niveles de fibra inferiores, cercanos al 5, 6 o 7%. De todas maneras, esto se ve ayudado o validado a través de lo que es la lectura del comedero, es decir, que la vaca no seleccione, porque de nada me sirve que la fibra me haya quedado en la bandeja superior, pero que no sea consumida en el comedero. En ese caso, no la puedo considerar como efectiva. Y también a través de lo que es la lectura o el score que nosotros debemos hacer de los rodeos, tanto en lo que es rodeo de bosta, es decir, hacer un score de bosta, un score de patas, un score de rumia, el animal que no esté comiendo el 60% debe estar rumiando, un score de tamaño de bocado, es decir, que cada vez que regurguita ese bolo, por lo menos lo mastique 30 o más veces, y un score de patas para que ver la sanidad de desplazamiento y que de esa manera no me esté condicionando alguna enfermedad metabólica dada a través de la alimentación.